Como con las palmas, dos, 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 se viene bolondrina, che Palmas, 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 dos, 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 dos Sabes que mi amor sin ti, no vive y no sería feliz, golondrina, golondrina Con tu ave que abre sus alas, te fuiste de mi esa mañana, golondrina, golondrina Golondrina si sabes, si mi amor, tu golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí Golondrina si sabes volar, si sabes irte Golondrina si sabes amar Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez Para ella No prometas que has de amarme, dame solo esta noche de tu amor Tú sabes bien, que te extraño Soñando con tu cuerpo, recuerdo y tus besos Quisiera que tú estés a mi lado Omar Ferreira en la batería Amándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Amándote, ya no quiero pensar en mañana Soñándote, me despierto a tu lado y te vuelvo a amar Amándote Muy buenas noches a todos, hasta la próxima Dios los bendiga siempre, siempre, siempre Chao, 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 mis amigos, siempre Dios los bendiga siempre Amándote Cap